La Seguridad del Estado Me van a buscar a mi casa, la Seguridad del Estado, diciendo que yo había puesto carteles y que me iban hacia la PNR de Palma Soriano y allí me tuvieron un día y al siguiente día me presentan a un guardia de frente al cual el guardia me mira a mí y mira a un muchacho del cual se le estaba acusando también por poner carteles y el cual aquel hombre se diría hacia mí y me va encima a golpe y me empieza a dar golpe, me da una galleta aquí y entonces me juega por el cuello y me dan como dos piñazos por el cuello. O sea, te llevan a la policía acusándote de poner carteles y cuando sales de allí después de 10 días en huelga de hambre que estuviste, ¿con qué, bajo de qué cargo te sacan de la policía, te dan la libertad? Se me acusa de desacado y me pusieron 500 pesos de fianza hasta el día del juicio y yo no he dado golpes a ningún funcionario ni nunca supe. Estos golpes, ¿dónde fueron? Fueron a la cara, aquí, en el cuello. Pero dentro de la unidad de policía, en la calle, ¿dónde fue que te dieron los golpes? Dentro de la PNR, en la calle. O sea, que ellos te agreden a ti y entonces te acusan también. Y me acusan también. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 24 años de edad. No estudio, pero trabajo. O sea, tú ibas para tu casa, sobre las 12 de la noche, un hombre te va arriba, te tiran dos tiros, vas para tu casa, al otro día te acusan, te llevan para la unidad de policía, levantándote una sospecha de poner carteles. Luego te dan golpes y te acusan de atentado, ya no es de los carteles. Ya no es de los carteles, es de atentado. Y el nombre de ese oficial que te ha dado los golpes, ¿cómo se llama? Él me dijeron que se llamaba Julián, pero nunca me quisieron dar el apellido. Ni Chapilla, nunca le pudiste coger el número de Chapilla ni nada. Nunca, pero si me lo ponen de frente, lo veo y lo reconozco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!